Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a un nuevo vídeo con Barbatalla. Tenemos cosas por abrir, tenemos misiones, estamos a punto de abrir el cofre legendario, monedas de oro que siempre vienen bien, arqueras y recolector de elixir y a nivel 5. Bueno, 475 sobre 500, también tenemos otra misión que completaremos dentro de poco, 6 de 10. Vamos a abrir otro cofre, más monedas, descarga, abriete de batalla, bueno, desbloqueamos otro cofre y vamos a la batalla, que es para lo que hemos venido. Vamos allá. Ya sabes, te puedes suscribir, darle a like, comparte, ayudas, mucho, mucho, mucho. Talla del constructor, arena 6. Recordamos que estuvimos en arena 8, probando cartas, hemos vuelto a bajar arena 6, pero bueno, estamos aprendiendo mucho de ciertas cartas. Vamos a sacar a Valkyria. Bueno, vamos bastante igualados. Vamos a sacar al montapuercos. Bueno, sacamos la mosquetera, del otro lado matamos a Valkyria con el arquero. Y vamos ahora con el bebé dragón. Bolita de fuego. ¡Vale! También vamos, barril de bárbaro. Sacamos a Valkyria. Bueno, parece que vamos ganando. A ver cómo terminamos. Recuerda que no es cómo se empieza, es cómo se acaba. ¡Vale! ¡Vale! Bueno, vamos a echar una bolita al fuego, que nos va a venir genial. Y ahora un bebé dragón. Sacaremos a Valkyria para sear. Bueno, sacamos a Valkyria también. Ha empatado. A ver si conseguimos ganar la batalla, que se nos ha puesto un poco cuesta arriba. Bueno, con el barril lo vamos a arreglar. Bueno, no vamos mal. Bueno, parece que vamos a empatar. Y efectivamente, empatamos. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Espero que te haya gustado la batalla. Ya sabes, te puedes suscribir, darle a like, comparte. Ayudas mucho. Una coronita más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau. Chau.